Cada vez que tocó... Bueno, en principio no hablemos de dinero. Y más que nada aclararles que después de que tengamos el hijo, bueno, durante, no tengan contacto con nosotros. Y no es raro que siendo Ben, quieras donar tu esperma a una pareja. No, 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 para nada. De hecho, durante mi estaría en Nueva York, me la banqué haciendo estas cosas. Yo nunca me curtí una chica lesbiana, la verdad. Me las imaginaba más masculinas. No, pero falta una entrevista más. Estás cargando. Me parece que no entendés cuando una mujer te dice que no. No, creo que no me aceptan a mí porque soy taxiboy. No necesito tus espermas, no necesito leer tus análisis. Desde que llegué está buscando una excusa para pelear. Esa sí estoy buscando una excusa porque estoy cagada y vos no te das cuenta. Ya la pedí perdón, ¿qué querés decir? Si vos no está bien, te perdono. Lo único que te pido es que seas sincera conmigo. Yo estoy pensando lo mismo que vos y sí vamos a quedar más. A mí me parece que no. ¿Qué rompiste? De hecho fue la nena. ¿Qué nena? Lula. Mi hija. ¿Ven con la hija acá? Y bueno, por ahí no tenía dónde dejarla. Gracias. ¿De dónde vienes? No, no somos de acá, de capital. ¿Quieres venirle a comer con nosotras? ¿Tu mamá? A mi mamá hace tiempo que no la vemos. Tenemos muchas ganas de embarazarnos. Primero ella y después yo. Vamos a venirla por eso. ¿Por un hijo o por una hija? Con un elenco de primeras figuras. Historias para encontrarse con los demás y uno mismo. La celebración. Y uno de los.